Bueno, la verdad que felices aquí con la presencia en Jesús María de todas las mujeres que se han acercado a escuchar y abordar y tratar temas vinculados a las distintas problemáticas de las mujeres. En este caso a mí me toca hablar sobre el tema de violencia de género, algo que está tan presente en nuestra sociedad, tan actual. Y sobre todo después de los grandes movimientos que se han hecho en la provincia de Córdoba y desde la Unión Cívica Radical solicitando la adhesión de Córdoba a la Ley Nacional 26.485, que es la ley específica de violencia de género. Así que ese es el tema que hoy vamos a trabajar. Estamos incitando a las mujeres a que sigamos vigilando la aplicación de esta ley en el ámbito provincial porque no basta solo con adherirla, sino que hay que implementarla. significa un gran cambio a nivel provincial adherirse a la ley nacional. ¿En qué va a beneficiar a las mujeres? Beneficia en un montón de situaciones, pero fundamentalmente en reconocer que no solamente existe la violencia hacia la mujer en el ámbito de la pareja o en el ámbito doméstico. Significa reconocer que la violencia hacia la mujer se da en todos los ámbitos en que desarrolla sus relaciones personales. En el ámbito sanitario, obstétrico, reproductivo, en los medios de comunicación, en distintos ámbitos. Y eso es un cambio de una mirada, es un cambio de paradigma. Antes se lo veía como un tema familiar, un tema de salud. En cambio ahora se reconoce que es un tema cultural y que está presente en todas las sociedades. Bueno, aquí en la zona se ha estado trabajando y por ahí también es un reclamo de las víctimas. ¿Es la falta de coordinación entre la justicia, los entes estatales, la policía? Sí, es cierto. Por eso desde el radicalismo venimos reclamando no solo coordinación, sino que las más políticas que se implementan en Córdoba capital se implementen en el resto de la provincia. Porque la población de las mujeres en el interior provincial terminan siendo discriminadas y estigmatizadas porque reciben una atención diferenciada. Mucho menor, las respuestas son inferiores, no están sincronizadas las políticas ni las respuestas. Además también nos queda desterrar mucho de los mitos culturales que se sostienen desde los agentes que trabajan en la atención a las mujeres víctimas. El darse cuenta a los operadores de la seriedad del tema. Por eso es que desde el Instituto de Género del Defensor del Pueblo y desde el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba venimos trabajando en conjunto para poner en valor esta realidad. Por ejemplo, hace pocos días lanzamos en la Ciudad de Córdoba la campaña contra el acoso callejero que encabezó la concejal Miriam Acosta que hoy nos acompaña también en este encuentro. Hay que trabajar todas las temáticas de violencia hacia las mujeres para que no pensemos que solamente importa cuando hay femicidios o que solamente importa cuando la violencia es entre relaciones de pareja y desterrar la idea de que estamos hablando de problemas de salud del violento o que el tema es el alcohol y la droga. Gracias. 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 Gracias.